Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo de Dios! ¡Bravo de Dios! ... ... ¡Gracias! 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 ¡Basta el barulho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la vida me tiene un sueño, mi sueño es música. Fue ti de mi aspiração, que mora dentro de mí, dentro de mi corazón. En la vida me tiene un sueño, mi sueño es música. Fue ti de mi aspiração, que mora dentro de mí, dentro de mi corazón. Música, mi apicio y mi droga, mi música, mi apicio y mi aromédios, mi que te vives en ella. Música, mi apicio y mi droga, mi música, mi apicio y mi aromédios, mi que te vives en ella. Mi creio cantando, ya cantando música, mi creio cantando, respirando las melodías. Mi creio cantando, ya cantando música, mi creio cantando, ya cantando las melodías. Música, mi apicio y mi aromédios, mi que te vives en ella. Música, mi apicio y miOM. Nunca acabo de desanimar Si no tengo fé Acredita en Dios Un día está conseguido Un día voy a te dar Un día voy a te dar Si no tengo fé Acredita en la buena esposa Un día está conseguido Un día voy a te dar 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 Un día voy a te dar